C.L.M. Latina, canal 63. Buenas noches amigos, son indocumentados, sin importar su libertad. Decenas de soñadores desafían a las autoridades de inmigración en la frontera de Nuevo Laredo. Tamaulipas y Laredo, Texas, cruzaron las fronteras sin papeles y ahora están encarcelados. Pero, ¿qué tan efectivo será esto para presionar al gobierno para que apruebe una reforma inmigratoria si el país está enfocado en el posible cierre del gobierno? Además, hello, hola, las palabras más sencillas de traducir de las lenguas más comunes en este país. Pero hoy en día se vive un fenómeno. Menos hispanos hablando español y más personas no latinas hablando aprendiendo español. Ahora, ¿qué puede hacer usted en casa para que no se pierda el español en su hogar? Los expertos ya llegaron para darnos los pasos claves. También, usted puede participar en Sin Límites enviándonos su respuesta a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter a la pregunta de la noche que está en pantalla. ¿Cuál cree usted que es el futuro del idioma español en Estados Unidos? Amigos, esto Sin Límites, comenzamos ya. Y buenas noches amigos, gracias nuevamente por preferirnos. Bueno, en plena cuenta regresiva el gobierno podría cerrar sus puertas y queremos hablar de eso por un momentito, ¿no? En tan solo minutos, republicanos y demócratas siguen discutiendo sobre el presupuesto. La reforma de salud o Obamacare es el punto de la discordia. En tan solo minutos sabremos si hay un acuerdo para el presupuesto. Más adelante le tendremos los últimos detalles aquí en CNN. Y ahora, al tema de la noche. No es ningún secreto que cada vez más personas hablan el español en este país. Pero probablemente lo que usted no sabe es que en el futuro, escuche esto, estas personas no serán hispanas. ¿Sí es? ¿Pero cómo? Es el producto de cuando las familias inmigrantes se establecen en este país, así como ha pasado con otras minorías, ¿verdad? Las generaciones futuras de hispanos seguirán el patrón de los inmigrantes provenientes de Europa y Asia, que luego de establecerse dejaron de usar su idioma materno. En otras palabras, los hispanos de tercera generación no son propensos a hablar español en casa. Ellos crecen en un mundo donde para ellos hablar castellano no es vital. Pero entonces, ¿por qué hasta el mismo presidente Barack Obama asegura que hay que aprender español? ¿Cuál es la razón de su mensaje para analizar el tema esta noche? Nos acompaña. Ana Flores, coautora del libro Bilingual is Better. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. También Susan Steven, maestra de español en la Academia Oxford de Anaheim. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Además, Javier Deijes. Así es. Deijes. Deijes. Padre de familia y madrileño. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y también tenemos con nosotros Pedro Cebalos, director ejecutivo de College Bridge. También el director de liderazgo de educación desde el buro de CNN en Los Ángeles. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, fue en los tiempos de campaña presidencia de su primer periodo, ¿no? Que dijo el presidente Obama, los siguientes. No se preocupen si los inmigrantes pueden aprender inglés. Ellos aprenderán. Ellos deberán aprender inglés. Bueno, yo me recuerdo que yo le hice la pregunta una vez al presidente y me dice, bueno, yo tomé clases, cursos en español para aprender. Pero bueno, si no entendieron lo que acaba de decir el presidente, no tenga pena, aquí lo tenemos en español. En lugar de preocuparse por si los inmigrantes pueden aprender inglés, van a aprender inglés, ustedes necesitan asegurarse de que su hijo pueda hablar español. Usted debe estar pensando en cómo puede su hijo volverse bilingüe. Deberíamos hacer que todos los niños hablen más de un idioma. Es vergonzoso. Es vergonzoso cuando los europeos vienen aquí, todos hablan inglés, ellos hablan francés, ellos hablan alemán. Y cuando nosotros vamos a Europa, lo único que podemos decir es merci beaucoup. Qué increíble, ¿ah? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dicen? A mi panel de lujo aquí, porque a ver, vamos, ¿ustedes de qué parten? Yo nací en Texas, pero que sí en Salvador, mis padres son salvadoreños. Y aprendí los dos idiomas al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Pero nacida en... En Houston. En Houston. Ahí pasé los primeros seis años de mi vida y luego mis papás se divorciaron, mi mamá se fue a El Salvador y siempre digo que es lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí empezó mi vida bicultural y bilingüe. Vaya, pero usted se fue, se me salió a mí también lo salvadoreña, el vaya. Sale los salvadoreños. ¿Verdad? Pero a los seis, ¿hasta qué edad? Hasta los 18, tuve la oportunidad, como mi papá seguía viviendo acá, me regresé aquí a estudiar en la universidad. Sí, visitaba, me imagino. A ver, ¿y usted es? Bueno, yo soy Javier, vengo de Madrid, España, y hace diez años vine a los Estados Unidos como inmigrante, y vine por amor, me casé, y ahora tengo dos hijos. Y ahora me encuentro con el reto de que mis hijos aprendan español. Es difícil, yo sé. Viviendo en una cultura como la que tenemos actualmente, en inglés, que todo, vayas donde vayas, hagas lo que hagas todos en inglés. Claro. Pero bueno, hay que luchar para que aprendan español, porque español es la segunda lengua más hablada en el mundo. Se habla en tantos países, con tanta diversidad cultural y folclore, la música, en los negocios, todo ronda en torno al español. Entonces, creo que es muy, muy importante para ellos que aprendan español en esta aldea global, ¿no? Así es. La globalización. Vamos con Susan. Yo aprendí mi español en la secundaria, pero ahora estoy criando a mis niños para que hablan español. Entonces, desde el principio empecé a hablar con ellos en puro español, porque me costó mucho aprender español de adolescente. Entonces, sé que es más natural, más fácil para los niños, y entonces yo estoy hablando con ellos en español, y está funcionando hasta ahora. Y acá tenemos la foto de la familia. Usted es nacida aquí, pero se fue a España incluso, ¿no? Estudió. Sí, sí. Y su esposo, ¿él es? Él es bilingüe, nacido también en California, pero su familia habla alemán. Entonces, siempre habló alemán con su madre, y está hablando alemán con nuestros hijos también. Entonces, hablan tres idiomas ahora. O sea, los chicos ahora hablan español y alemán. La cosa es mantenerlo, porque lo veo chiquito. ¿Cuántos años tienen? Cuatro y cinco años. Cuatro y cinco, claro. Bueno, y quiero ir con Pedro Ceballos. Sí, buenas tardes. Ay, Dios, perdón. Dígame. Bueno, yo nací en Chicago, pero cuando tenía cuatro años, me mudé a Ecuador, y desde los cuatro años hasta los diez años de edad, solo me hablaron español. Cuando tenía diez años, me mudé a Miami, y ahí por la primera vez aprendí a hablar inglés. Increíble. Entonces, el español es mi lengua natal. Bueno, pero es que, y es una cosa muy interesante, ¿no? Porque yo tengo una hermana mayor. Yo soy nacida aquí en Los Ángeles, y me dicen muchos, bueno, ¿qué aprendiste primero? Porque en la casa todavía se habla español, ¿no? Pero, sin embargo, mi hermana me dice, yo aprendí español primero. Luego, en la escuelita, ya comenzó a hablar inglés con los amiguitos. Pero para mí, como tenía mi hermana, que hablaba inglés, yo siento que yo aprendí los dos a la misma vez. Aún así, me recuerdo, llegando ya a los seis años, no quería hablar español. Pero, porque se me perdía, ¿no? Como todo, iba a la escuela y todo era en inglés. Pero luego, yo me recuerdo que cuando iba a Latinoamérica, ¿no? Porque viajábamos seguido a México, a El Salvador, mi papá es mexicano, me decían los niños, me hacían burla. Y cuando me hacían burla, yo no entendía, Javier, ¿cómo? Yo tenía que aprender. Yo regresé y dije, a ver, mamá, ¿cómo se dice esto? Para aprender bien. Pero, ¿por qué hay que seguir sembrando, ¿no? La semilla para que los niños sigan con el idioma. Mira, lo que pasa es que para muchos creemos, nosotros hablamos el español, lo vamos a hablar en la casa y va a ser así de fácil. Los niños lo van a hablar y nada más porque sí, ¿no? Y no es. Tiene que ser un esfuerzo. Tenemos que, de verdad, estar dedicados y sabiendo que esto es algo que queremos hacer y que se lo queremos dar a nuestros hijos y que queremos que no nada más aprendan a hablar español, pero que también lo aprendan a escribir, que lo aprendan a leer y que tengan la ventaja de, no nada más del idioma, pero también de la cultura, ¿no? Yo creo que van de la mano. Van de la mano, pero es increíble, ¿no? Porque es cierto que se está perdiendo, pero como todo. O sea, es como decirle a una persona que es holandés, ¿no? ¿Por qué no hablan ese idioma? No, pero es que son ya 15, 20 generaciones. Sí. ¿Verdad, maestra? ¿Qué hacen ustedes para que...? Esto está pasando en nuestra familia. Aunque mi suegra habla alemán y siempre hablo alemán con mi esposo y su hermano, mi esposo está hablando español con nuestros hijos, pero su hermano no, porque aunque él habla alemán, cuesta. Cuesta mucho, ¿no? Sí. Bueno, Javier, por aquí tengo una información. Es su cumpleaños hoy. Ah. Sí. ¡Feliz cumple! Gracias. Se lo podemos cantar en español, en inglés, ¿verdad? La mañanita. El happy birthday, el mañanita. Muchas gracias. Pero cuéntenos en su caso, ¿no? Con los niños. Usted es periodista también, tengo entendido. Bueno, he hecho algo en periodismo en España, sí. Ah. Y, pero cuéntenos, o sea, con los chicos en casa, porque su esposa no es de habla hispana. No, mi esposa es norteamericana. Lo que pasa es que, al igual que ella, desde la high school empezó a estudiar español, luego fue también a España a mejorar su español. Luego, por su profesión, años más tarde, decidió ir a España para mejorar su español, para poder trabajar con grupos de población hispana. Y entonces, ella es, ahora mismo, bilingüe, totalmente. Entonces, en casa tenemos la disciplina de hablar a los niños en los dos idiomas. Ella habla en inglés, obviamente, que es su idioma materno, y yo hablo en español. Y los niños, desde que nacieron, están escuchando los dos idiomas. Y la verdad que los primeros años, mi hijo mayor, que ahora tiene ocho años, cuando tenía, hasta que no llegó a kindergarten, no quería hablar español. Era un rechazo al idioma frontal. Tuve la suerte que les pude inscribir en una escuela pública con un programa de inmersión dual, con la suerte que a los quince días de empezar el colegio, llegó a casa hablando español. Y ya, mi hijo, ahora para mí, con ocho años, ya es totalmente bilingüe. La niña, sin embargo, noto que le cuesta un poco más, pero quizás porque siempre con el segundo hijo, los padres nos esforzamos un poquito menos, nos relajamos. Entonces, con la niña, pues, bueno, veo que hace el esfuerzo de hablar conmigo en español, pero todavía le falta vocabulario, le falta hacer las oraciones completas, pero... Pero está chica. Sí, tiene seis años solamente. Hay que poner mucha presión, ¿verdad? Tiene seis años. Pero, ¿sabe una cosa? Este verano tuvimos la oportunidad de ir a España. Hacía más de cuatro años que no íbamos a España. Y en un mes fue increíble su cambio. Es que sí es. Ha venido hablando español. Immersion. Los viajes son, Max. Es que los viajes son todo. El viaje es todo, en realidad. O sea, yo me fui a estudiar en París también y yo cuatro años de francés. No, lo que en un mes aprendí todo lo que cuatro años estuve ahí batallando para aprender. Es que sí, es verdad. Pero es tan interesante que dicen que en el futuro, según el estudio de Pew, que el cambio que se va a ver de las personas que van a hablar más español no van a ser así como somos nosotros, de origen hispano. Van a ser de otros países, o sea, de otro origen. Sí. ¿Por qué crees? Porque nosotros estamos empezando a ver la ventaja de hablar más de un idioma. Y no estoy hablando solamente sobre los beneficios en el mundo del trabajo, sino abre la mente para nuevas personas, para conocer otras culturas. Y enriquece mucho la vida hablar dos idiomas. Claro. Y Pedro Ceballos, no se me vaya, porque vamos a seguir aquí también en el buró. No me he olvidado de usted. Seguimos hablando del inglés y el español. Y de cómo el idioma de Cervantes libra una lucha, por decirlo así, ¿no? Contra Shakespeare. Pero también de cuándo las etiquetas no encajan con los hispanos y su visión de la identidad. También, no olvide que usted puede participar aquí en Sin Límites. La pregunta de la noche es, ¿cuál cree usted que es el futuro del idioma español en Estados Unidos? Ya volvemos con más. We'll be right back. Bueno, gracias por continuar aquí con nosotros. Thank you for staying with us. Ajá. Bilingüe. ¿Sabía usted que hace 165 años los hispanos eran mayoría en California? O sea, es porque dicen, nosotros nos cruzamos la frontera, nos cruzó la frontera. Y bueno, volverán a hacerlo tal vez en el 2014, ¿no? La mayoría de los mexicanos. Así lo revela el Departamento de Finanzas del Estado de California. Esto según los datos del censo de 2010, por la cifra de nacimientos. En este momento, representamos, escuche esto, el 39% de la población solamente aquí, en California. Just here in California. Pero un estudio del Centro Hispano Pew reveló que el 87% de los hispanos creen que los inmigrantes hispanos necesitan aprender inglés para tener éxito. Es cierto, pero también concluye que sin perder el español. Y por eso siguen con nosotros esta noche, Ana Flores, coautora del libro Bilingual is Better. Ser bilingüe es mejor. Gracias por estar aquí. Gracias. También Susan Steven, maestra de español en la Academia de Oxford de la Ciudad de Anaheim. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y también Javier de Hijes. Hijes. Padre de familia de Madrid. Muchas gracias por estar aquí. De nada. Y también Pedro Ceballos. Gracias por seguir con nosotros. El director ejecutivo de College Bridge. También el director de liderazgo de educación desde el buro de CNN en Los Ángeles. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir con el tema porque en realidad, yo pienso que asombra más, ¿no? Pedro, hablemos de eso. Porque en el futuro, o sea, van a ser más las personas que hablan español, pero que no son de origen hispano. ¿Me sorprende? Sabes que no, para ser sincero, no me sorprende. Y la razón por eso es que, por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en Berkeley, California, y él me cuenta que en las clases de inmersión dual, en inglés y en español, 95% de los estudiantes son norteamericanos, no hispanos. Y yo le pregunto, ¿y por qué crees que tú es eso? Y él me explicó que básicamente ellos sí le tienen valor a ser bilingüe. Y es eso que a veces me da un poco de pena porque como latinos debemos tener más orgullo y valorar lo que tenemos. Y no, muchas veces no inculcamos en nuestros hijos el valor de ser bilingüe y no les enseñamos el español. Bueno, también sería de que no es tanto de no inculcarles, pero es el no saber cómo. Y depende, porque si viene una persona que es profesor en su país, no sé, de Venezuela, y viene aquí, pues es diferente. Pero es una persona humilde, campesino, que apenas ni sabe leer ni escribir, o sea, tampoco no le podemos exigir. Y yo pienso que ese es el reto, ¿no? Más que nada. Hablemos del libro, Bilingual is Better. Exacto. Yo creo que lo que estás mencionando es clave, es falta de información. Y por eso creo que ahora, claro, vienen todos estos números del Peer Research Center que viene años tomando esto, pero nosotros estamos viendo un futuro, creo, un poco más positivo con el idioma. Porque a través del libro, a través del blog Spanglish Baby, que llevamos casi cinco años, estamos viendo que los padres, aunque ellos no hayan aprendido el español por razones de que sus propios padres, la primera generación de inmigrantes, se les informó de que tenían que aprender el inglés para poder, ¿no?, tener éxito en este país, se están dando cuenta ahora y a las segundas, terceras generaciones de que no es cierto, de que el aprender un segundo idioma no quiere decir hacer de lado el primero, ¿no?, o hacer de lado cualquier otro. Para nada, que necesitamos eso, que son herramientas para esa nueva generación que lo van a necesitar. Entonces, ahora hay mucha más información, existen libros, existen mucho más estudios, ¿no?, es impresionante la cantidad de estudios que están saliendo y que los medios grandes como CNN lo están tomando y están difundiendo esa información. Creo, tenemos fe de que eso está cambiando. Porque en realidad, o sea, por ejemplo, aquí está la prueba, CNN Latino, de eso se trata. Exacto. Alcanzar al hispano que vive en Estados Unidos, que tal vez no lo domine súper bien, pero que obviamente vive en eso. Porque también yo lo que he visto como periodista en esta ciudad, que hay muchos jovencitos que se quedan en el limbo, ¿no?, entre medio. No hablan ni bien inglés ni hablan bien español. Javier. Correcto. ¿Usted lo ha visto? Usted trabaja con el consulado de España, ¿no? Sí, sí, bueno, es una realidad palpable en las calles, ¿no?, sobre todo hay gente que lamentablemente han tenido que emigrar, no han tenido los estudios necesarios, han tenido que salir de su país, han llegado a los Estados Unidos con poca educación y, claro, intentan aprender un segundo idioma, que es el inglés, y al final se ponen a trabajar porque tienen que sobrevivir de alguna manera y no llegan a aprender ni un idioma ni en el otro. Y sí, es cierto que te encuentras en la calle gente dando expresiones como usa las brecas y dices, ¿qué son las brecas? Y entonces hay que pensar, oh, breaks, brecas, oh, los frenos. Entonces, claro, llega un momento que eso hay que intentar entre todos, de alguna manera, mejorar, ¿no? Pero es parte de la educación. Por eso yo creo que es muy bueno que ahora mismo hay muchos centros escolares que se están involucrando en el aprendizaje de un segundo idioma, que es el español, a través de programas de inmersión dual. Y creo que eso es lo más importante. Claro, y cuando se puede, pero no siempre se puede, ¿no? Quiero hacer algo. Susan, veamos esta gráfica, porque me parece tan impresionante otros idiomas que se hablan en el país. Pero miren la cantidad. 37.6 millones hablan español. ¿Cómo no va a ser el idioma de tanta importancia? ¿No? El chino 2.8, hindi 2.2, francés, ya me quedé atrás con mi francés 2.1, tagado 1.7, vietnamita 1.4, alemán, alemán 1.2, coreano 1.1. Susan. Sí. ¿Qué hacemos en la casa? ¿Usted como maestra? Bueno, en las escuelas está empezando a cambiar, porque en el distrito donde trabajo, ahora ofrecemos para los niños bilingües, para su certificado, un sello para demostrar que ellos son bilingües. Es el sello de lectura y escritura. Y esto es algo que ya ellos pueden ver, que es algo que quieren obtener. Por ser bilingües, porque pueden recibir este premio al graduarse de la escuela secundaria, para demostrar, no solo en español, pero en otros idiomas que son bilingües. Entonces, ellos están, los propios estudiantes, valorar el ser bilingüe. Qué bonito, ¿verdad? Cuando uno está en una situación y ve que alguien no puede comunicarse, y puede uno ayudar porque habla español o habla inglés. Entonces, Pedro, me imagino que obviamente ustedes, el College Bridge, trabajan con estudiantes, ¿no? Quieren darle acceso a la universidad, pero ¿cómo lo hacen? Básicamente, trabajamos con padres y con estudiantes para tratar de darles acceso a la universidad. Pero algo que me dicen bastante los padres es que algunas veces los pediatras empiezan desde el principio. Le dicen, por ejemplo, si tu hijo a los dos años no puede juntar dos palabras, tiene que ir a un audiólogo, a un phone audiólogo. Entonces, los padres se preocupan y dicen, yo no quiero que le pase eso a mi hijo, no quiero que mi hijo se perjudique, entonces mejor solo le hablo en inglés. Y desafortunadamente, eso es lo que empieza, y desde ahí empiezan a no querer hablar español en la casa. Te cuento otra historia. En mi hogar, por ejemplo, mi esposa es norteamericana, solo habla inglés, y hay dos filosofías de cómo se puede crear a los niños bilingües. Y perdóname, y una cosita, porque en mi casa mi mamá me dice, pero el norteamericano también es el mexicano, porque México es norteamericano, ¿verdad? Así que ahí vamos con estadounidense. Estadounidense. Eso. Tienes toda la razón. Adelante. Mi esposa es estadounidense, no habla español, es monolingüe. Y bueno, hay dos filosofías de cómo se puede criar a los niños bilingües. Una se llama en inglés opul, one parent, one language. En español yo le pongo upul, un padre, una lengua. Eso es lo que hacemos en mi hogar. Yo solo le hablo a mis hijos, Mateo y Maya, solo en español, 100% del tiempo. Mi esposa les habla en inglés, y por supuesto en la escuela también les habla en inglés. Y mi hijo tiene siete años, es bilingüe. Mi hija tiene tres años y es bilingüe. Pero no siempre es tan fácil como uno cree. Mi hijo ya, no, a los siete años mi hijo ya trata de rechazar el español y siempre me dice, tell me in English, y yo le forzo, le forzo, le forzo, porque ser bilingüe tiene demasiados beneficios. Claro, felicidades. Bueno, yo les digo una cosa, yo no tengo hijos, pero a mí me parece la cosa más preciosa del mundo, que yo tengo un hermano, muchos ya saben, que él es discapacitado, él no puede hablar, tiene un retraso mental muy fuerte, tiene 29 años, pero es tan precioso y tan inteligente, o sea, a pesar de su daño cerebral, que él, yo le, o sea, toda su vida, como en la casa hablamos los dos idiomas, llegan las personas que le ayudan, ¿no? Y a veces hay personas que solo hablan español, y dicen, pero es que él no me va a entender, porque yo no hablo inglés, y yo, no, no, él no habla, pero él es bilingüe, él entiende español e inglés completamente. Le dicen, pa, 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 y él, ay, ya sabe, ya, ya, y cuando le hablo inglés, sabes que estoy enojada. Increíble, ¿verdad? Pero en casa, dígame. Sí, iba, iba al hilo de lo de tu hermano. Yo, mi experiencia es que mis hijos, antes de empezar a hablar, creo que, y estoy seguro que ellos ya entendían, cuando yo hablaba en español, o mi mujer hablaba a ellos en inglés, cuando les dabas instrucciones, les mandabas a hacer cosas, aunque ellos todavía no hablaban español, ellos sabían lo que les estaba diciendo, y actuaban con relación a lo que les decía. Es increíble. Es decir, el cerebro está aprendiendo y está... No, está desarrollando y es increíble, va maquinando y sabe exactamente. Incluso una vez había una familia de Italia que llegó a la casa, y a veces el italiano se parece un poco, no digo todo, y algunas palabras yo decía, pero ¿cómo que le entiende? Le decía algo del zapato y yo decía, pero, oh, my God, he's listening to you. Pero ¿cómo es eso? Increíble, ¿no? A ver, pero algunos consejos vitales que podemos hacer en casa, maestra, para los papás que no pueden mandar a su escuela, su hijo a una escuela privada, digamos. Bueno, especialmente para mí, como no es mi primer idioma, yo obviamente hablo con un acento. Pero habla muy bien, ¿correcto? Habla muy bien, ¿eh? Gracias. Muy bien. Yo estaba buscando, por ejemplo, encontré un grupo de mamás, y todas las mamás están criando niños bilingües, y nosotros juntamos en parques o en la playa, en la piscina, para que los niños tengan la oportunidad de hablar en español, y siempre pongo la televisión en español. ¿Sé en el latino siempre? Sí. Muy bien. O en cargaturas, y casi todos los videos ahora tienen en español. Entonces, ellos solo quieren ver la televisión, no importa en qué idioma van a ver. Entonces, es necesario buscar otras fuentes de inspiración, como Spanglish Baby. Entonces, allá podemos leer artículos sobre otras mamás que están haciendo lo mismo, encontrar consejos también, para que no es algo que tenemos que hacer solos. Grupo de apoyo. Pero me encanta como no le tiene miedo usted a que sus hijos están aprendiendo inglés, español y alemán. A la misma vez. Pero es bueno. Y aunque tal vez se vea un retraso pequeño en el desarrollo con el vocabulario, pero llega. Y es increíble que después todo se queda. Es que es increíble. Pero eso es lo que le da miedo a muchos padres. Y es el momento, como decía Pedro, ese es uno de los momentos en que los padres renuncian y dicen, le estoy haciendo un daño. O tienen información incorrecta de gente a la que ellos le tienen confianza, como son doctores, que tampoco están bien informados, otros maestros, maestros o hasta los amigos y familiares, que le dicen, le estás haciendo un daño al niño. Ves, que no está hablando ni bien español ni bien inglés. Pero ese es el momento en que se están formando. Exactamente. Ahí es donde viene el Spanglish Baby. Se están formando. Mi niña tiene seis años. Nada más le hemos hablado español en la casa desde el día que nació. Que eso es clave. Si hay un padre o dos padres o quien sea que le va a estar dando el idioma al niño, que lo haga desde que nacen. Desde que están en la pancita. Sí, en la pancita. Desde que están en la pancita ya está comprobado de que es donde empiezan a absorber los sonidos del idioma. Entonces, tienen que escucharlo constantemente y nunca forzarlo, hacerlo divertido. Por eso encontrar amigos, encontrar lo que les gusta, tradición, y leerles mucho. Sí. Llenar la casa de libros en español. Leer mucho. Sí, yo aprendí bastante con las novelas. No, tampoco. Pero bueno, no, no. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué lindos. Felicidades. El libro Bilingual is Better. Sí. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Saludos ahí a la familia y felicidades que están hablando español. Y este, bueno, maestra, muy bien, profesora. Gracias. Muy bien a la española. Felicito. Y también Don Cachin. Ay, gracias. Pedro Ceballos, muchas gracias. También por sus conocimientos. Aparte que me encanta porque usted es Bruin. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Ya ves que soy Bruin también. Bueno, más adelante.